Un saludo grande a todos los que me escribieron, que me dieron la bienvenida acá. Y nada, hay que pensar en positivo, pensar en grande. Los primeros entrenamientos son los más importantes en la pretemporada. Yo creo que a no muchos les gusta, pero es lo más importante en el tema físico, para estar todo el campeonato al 100% y tratar de hacer lo mejor posible. ¿Cómo ves proyectado al equipo de acá al inicio del torneo? Bien, bien. Vemos a un equipo muy ilusionado, con muchas caras nuevas. Y eso está bien, porque es muy distinto. Comenzar un campeonato de liga y con muchas ilusiones de hacer las cosas bien, de ganar el primer partido y así traer a la afición al estadio.